Buenos días, amados hermanos, el Señor les bendiga. A ver, permíteme por acá, ahí me pongo, entonces, bueno, sí, ok, gracias, muy bien. Bueno, en los últimos años estoy apoyando como pastor en una iglesia bautista, ahora hablaremos un poquito brevemente, aún incluso Spurgeon también, pero sí, como pueden escuchar, esa es parte donde he trabajado anteriormente, ¿no? Yo conocí al Señor en una iglesia pentecostal. Crecí toda mi vida creyente en una iglesia, cuando me convertí al Señor estaba afuera en los Estados Unidos, yo soy de acá, pero estaba afuera, ahí en Estados Unidos congregué a una iglesia llamada, era poco presbiteriana, se llamaba Westminster Presbyterian Church. Entonces, ahí estuve por muchísimos años y también asistí al seminario allá en St. Louis, Missouri Covenant, pero bueno, eventualmente volví al Perú, trabajé muchos años en un banco y después ya renuncié y entré al seminario evangélico a Lima, con lo cual fue una bendición y acá hay uno de mis profesores, de hecho se ha pasado con quien tengo el privilegio poder enseñar en CETEL, así que es una bendición. Y también por otro lado, sí, en los últimos años pues sirvo al Señor de Iglesia, estuve también en el colegio San Andrés, mis hijos aún están aquí, así que acabo de ver acá varios exalumnos y amigos del trabajo con quien hemos compartido, así que una linda bendición y honestamente también una bendición porque, por ejemplo, yo conozco al Pastor José Azespinoza, él no me conoce. Entonces, o sea, es lindo, ¿no? Porque digo, oh, qué bien, vamos a estar ahí como para excelente, buen privilegio para mí, en ese sentido, ¿ok? Entonces, con eso en mente, les animo a meditar algunas cosas, no piensen que lo estoy poniendo como polémico al propósito como para, no sé, no es mi punto de ofender a nadie, ¿ok? Es simplemente que es la reforma hoy en la Iglesia, ¿no? Eso es lo que estamos recordando, entonces no es la intención de que lo malinterprete y si lo hace un poco no hay problema, lo importante es que piensen de todas maneras, ¿no? Entonces, bueno, vemos ahí la primerita de todas, ¿no? Y del 52 al 56, por ejemplo, la primera arranca con la penitencia y dice, todos ustedes y yo estamos llamados a la penitencia, no tenemos que comprarla, ¿no? Pablo va a decir, trabaja en su salvación con temor y temblor. Sí, tenemos la salvación, está ganada en Cristo, está segura, pero trabaja tu salvación con temor y temblor, ¿no? Entonces, del 52 al 56, como decía los hermanos Pablo, es bien valiente Lutero, ¿eh? Porque va a decir, mira, los que han vendido esas indulgencias, el Papa debería devolver esa plata y debería ayudar a los pobres que han dado esa plata. Es bien fuerte lo que va a decir Lutero ahí, pero por otro lado dice, los que están vendiendo las indulgencias y cerrando iglesias para predicarlas, son enemigos de Dios y del Papa. Todavía está ahí Lutero, se ve claramente ahí, está diciendo, vamos a reforma, ¿no? Hagamos una reforma, a ver qué pasa, obviamente, ¿no? Y luego va a decir, bueno, mira, bien rapidito después de decir eso dice, nadie sabe dónde está la plata, nada, porque el papado y Roma no dicen nada cómo usan su plata. Bien interesante lo que va a decir en el 52 al 56, bien fuerte con la economía, lo cual es importante para nosotros reflexionar siempre en la economía, la raíz de todo mal es el amor al dinero, no el dinero, pero el amor al dinero, ¿no? Entonces, el papado, la riqueza y autoridad excesiva, por supuesto, y eso lanza las indulgencias y finalmente persecución por las iglesias. Entonces, veremos brevemente, nos quedaremos un poco con Lutero por motivos específicos, primero porque personalmente implica bastante, cuando conocí al Señor y estuve en esta iglesia que les digo, pendejo, está tres, cuatro meses aproximadamente, pero a los siete, cualquier cantidad de años estuve con la iglesia presbiteriana y él era pues un héroe de la fe, ¿no? Cien por ciento. Y devoraba libros de este hombre. Y en el seminario, ya se imaginarán en el cel, ¿no? Seminario luterano de Lima, ¿no? Seminario reformado de Lima. Entonces, ahí leíamos a Lutero cualquier cantidad. Siguiente, por favor, al menos yo personalmente lo devoraba. Yo tengo la de esto, perdón. Ok, entonces, ¿cuál serían nuestros retos? Es importante que lo reflexionemos. ¿Cuál serían nuestros retos actualmente? Ahí está Lutero en la dieta de Worms. Muchas cosas cuadraron perfectamente, ¿no? Federico Elzabe es uno de los siete lectores, está cuadrando ahí perfectamente para que no le maten. Miren, nadie había logrado tanto en tres años. En la historia. Ya hablamos, se habló de Wycliffe hace un rato. Nadie logró tanto. Y acá está la clave. Nadie sobrevivió tanto. Nadie había durado tres años predicando. Lanza las indulgencias. Hay todo un tema en Augsburg. Después eventualmente se reúnen. Es más, van a Leipzig, a la Universidad de Leipzig. Y no pasa nada. Había muerto, pues, el emperador. Ahora, ¿quién le sucede en el trono? No tienen tiempo para estarse dedicando a este hombre. Por esos instantes. Varias cosas. Hay un montón de teorías y un montón de historias, pero muchas cosas ocurren. Federico Elzabe le protege. Cuando Carlos V, eventualmente jovencito, es coronado, va a confrontarle a la Dieta Worms porque él pide para que lo protejan y pueda llegar en paz. Él sabe que le pueden matar. Juan Justo había muerto en un concilio de este tipo. Entonces, ese tipo de dieta. Y lo protegen en el camino, ahí está cuidado, pero Juan Justo también tenía un salvoconducto. Igual lo mataron. Entonces, él se está jugando de la vida, pero Carlos V ahí está ahí con temor. Carlos V no invade esa zona de Sajonia hasta como veintitantos años después, justo cuando muere Lutero, ¿no? O sea, mire ese poder que Dios pone en este hombre, en ese sentido, ¿no? Ese cuidado que va a hacer y que va a poner sobre su vida. Entonces, ¿cuáles serían nuestros retos? Esos son los retos que él enfrentó en ese momento. Después vienen más, como veremos en un instante. Por ejemplo, nosotros hemos pasado dificultades como cristianos en Ayacucho. Sí, los cristianos en Ayacucho. Esto fue hace menos de 40 años. O sea, no se pueden olvidar eso, ¿no? Y ojo, cierta, literalmente en la doctrina formal que entró hace más de 40 años, sí, hay 5.000, hay casi 5.000 en colegios. Por eso digo, no es un tema de ser polémico, es solamente pensar. Uno puede decir qué pasó, qué no pasó, por qué se lanzó esto, por qué el problema está allí. Entonces, como iglesia, el punto es, vamos a ir viendo, aterrizando hacia el final, cómo solucionamos, cómo podemos tener ideas para poder conflictar, ayudar en ese sentido. Hay 12.000 terroristas, ¿habían 12.000 terroristas? O sea, 12.200, ¿saben cuánto quedan en la cárcel? 200, de 12.200. O sea, no piensen que es algo sencillito. Entonces, un hijo de la reforma dijo esto sobre lo que pensarían estos 12.000. Primero decía, solo los tontos creen que la política y la religión no se discuten. Es por eso que ladrones siguen en el poder y falsos profetas predicando. Y honestamente, es increíble la cantidad de evangélicos que creemos que formalmente es diabólico ir a la política. Digo creemos porque soy un cuerpo de Cristo con aquellos que creen eso, porque yo no creo eso. Pero, ay perdón, algo hice. Ok, pero no nos quejemos mucho también, ¿no? O sea, los evangélicos tenemos mucha culpa en este sentido. Es bien importante que pensemos porque los ladrones siguen en el poder y falsos profetas predicando. Lutero probablemente inicialmente no vaya a pensar en eso. Pero Calvino 100% sí, sí influyó en liderar aún una ciudad completa. Así que no se piense que no. Lutero radical hace una separación entre la iglesia y el Estado. Es más, en cartas escritas él va a decir que se secularice el Estado. Y una de las cosas que le va a ayudar a él para ser incluso protegido por Federico el Sabio y compañía. Es que él le dice, ustedes encárguense, no Roma. Ustedes les han quitado el poder a ustedes. Y Roma se los ha quitado. Ustedes son los cerebros del imperio sacro. Ustedes dirijan el imperio. Ustedes, y recontra nacionalistas, ¿no? Los hermanos, si lo hablan alemán todavía. Va a escribir en latín también, pero aún la dieta de Worms. Lutero primero se dirige antes de decir, no me voy a retractar, sí reconozco estos. Muy interesante porque lo hace al segundo día. No lo hace en el primer día. La mayoría de eruditos creen que hubo un temor, por supuesto, hay algo. Puede ser que había una planificación, ¿por qué no? Puede ser muchas cosas. La cosa que al día siguiente él va a ser claro, va a decir, no, no, mi libro se refiere a estos tres puntos en particular y no, no me voy a retractar. Pero lo dice en alemán. Y está Carlos V sentado, ¿eh? Lo dice en alemán. Ustedes de Roma, espérense un ratito porque lo voy a hablar en alemán primero. Después lo dice en latín. A ver si Alemania o lo que sería Germania no lo iba a proteger y menos el electorado de Sajonia. Si iban a la guerra y Carlos V para atrás toditos. Es interesante lo que Dios usa en tan poco tiempo, con tanta protección a un hombre. Bueno, él declarado abiertamente calvinista a morir, ¿no? Y él dice solo los tontos creen que política y religión no se discuten. Es por eso que los ladrones siguen el poder y falsos profetas predicando. No quisiera que intercambiese el oro del cristianismo individual por el metal sin valor del socialismo cristiano. Y abundan los socialistas cristianos en el día de hoy, que prefieren más. Y es algo que es importado, dicho sea paso, ¿no? Entonces, no es... Pueden haber cosas lindas. Una cosa es repartir socialmente. Hermanos, gloria a Dios, hagámoslo. Y otra cosa es ser socialista, es diferente. Repartir socialmente está bien. Claro que sí. Ustedes me preguntan, ¿qué creen? Si no hay educación pública, si no hay servicio de salud público. Sería un caos, ¿no? Pero por supuesto. Por supuesto. Pero eso no tiene nada que ver con ideología. El punto es la ideología. Ser ideologizados es el problema. Nosotros creemos en la palabra del Señor y buscamos las fuentes en la palabra del Señor. Y siempre son cinco que hay que cuidar. Viudas, huérfanos, extranjeros, muy bien. Ciervos, ¿no? Clase baja, en este caso eran esclavos, ¿no? Viudas, huérfanos, ciervos, extranjeros, se me... ¡Ay, los levitas! Sus pastores, hermanos. Es una de las reformas fuertes que tiene que haber. ¿Sometamos a las autoridades? Sí, ¿no? ¿Sí? ¿No? Dependiendo, por supuesto. Pero vamos a suponer que están actuando con justicia, legal. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Nos sometemos a las autoridades? Notario y Calvino dicen que sí, ojo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Nos sometemos? Paga CTS, vacaciones. Pon en planilla a tu pastor. ¿Cuáles son nuestros retos? Hay persecución mundial, por supuesto, que sí. El domingo invitamos a un amigo del CEL, también dicho sea paso. Y él es directivo, bueno, coordinador de acá en Lima, de la Voz de los Mártires. Y justo estábamos compartiendo eso, ¿no? Y claro, ahí se ve el mundo musulmán, que es un problema, no en el Perú. No en Latinoamérica aún. Pero ciertamente en Europa, menciona nuestro hermano Pablo Gutiérrez, yo estudié mi maestría en Isaías, en Escocia, ahí en Edimburgo. Entonces, John Knox, pues, famosísimo, ¿no? Y algo lindo. Habían dos niñitos en el colegio primario de Edimburgo, en el centro de Edimburgo. Habían dos niñitos peruanos que estudiaban en el colegio primario, mis hijos. Y habían dos niñitos cristianos en el colegio, en todo el colegio, mis hijos. Y había 80% de musulmanes que no iban al colegio si no querían. Y nadie les decía nada. Mis hijos hacían algo, pum, ya te llamaron. Ellos hacían algo, no les llamaban jamás. Pueden hacer bullying, pueden hacer lo que sea. O sea, nadie les decía, se aterraban de ellos. O sea, había una actividad como esta. No iban. Graduación del colegio no iban, porque mayormente una iglesia frente al colegio les prestaba. Y una iglesia totalmente liberal, o sea, ni siquiera era un problema para él. No entraban. O sea, vacío, ¿por qué? Porque eran la mayoría de los alumnos del colegio. Jamás se adaptan. Yo estaba ahí en Escocia y decían, wow, es que es lindísimo. La multiculturalidad es lo máximo, es excelente. Sí. Debe ser. Con gente que se adapta. Latinos que sean a Estados Unidos, otros lugares a chambear, a trabajar. Europa, trabajan fuerte, se adaptan, pum, aprenden el idioma. Ellos no trabajan con los escoceses, no los contratan si tienen dinero y trabajan solo entre ellos. Y no te saludan en la calle. No te saludan en el colegio, año y medio, era imposible, era buenos días. Uno de estos aquí dije, ¿qué hago saludando? Si no te siquiera miran ni devuelven la palabra. Ahora, nuevamente, no hay que ser polémicos. Martín Lutero escribe, y no es mi punto en eso, simplemente la reforma hoy. No, pensando en la reforma hoy, ¿qué pasó 500 años después? ¿Qué fue pasando en Europa para no repetir los mismos errores? En ese sentido. Lutero dice, les ruego que dejen mi nombre en paz, no se llamen a sí mismos luteranos, sino cristianos. Pasó lo mismo con Calvino, por si acaso. Porque son humildes. Eran humildes, no quieren que me estén llamados. No, primero que él no escribe los tulip, Calvino no escribe. Puede sacarlos de sus escritos en cierta medida, pero no es que los escriba. Pero bueno, Lutero también dice, no sean luteranos. Pero va a ocurrir, es normal, va a pasar en la vida. Claro, Wycliffe y compañía pueden ser los metodistas y otro lugar, pero varía el nombre en sí. Pero él había dicho, aquí es Lutero, no te lo olvido. Mi doctrina no es mía, yo no he sido crucificado por nadie. ¿Cómo? Pues me beneficia a mí una bolsa miserable, polvo y se dice a dar mi nombre a los hijos de Cristo. Pero es un honor que se da. Y lo hemos cantado. Entonces, obviamente a esto no se refiere que no exista la iglesia luterana el día de hoy. Eso es importante. Lo que él no quería era un culto, ¿no? Lo que él no quería es una idolatría hacia una persona. Pero que tomemos el nombre, está bien. Por supuesto que está bien, no hay problema. O sea, muchos de ustedes se van a autodenominar a ese mismo calvinistas. Y Calvino les aseguro que diría lo mismo, ¿no? Entonces, no es un tema de... Pero pensando entonces, 500 años después. Bueno, en Estados Unidos esto pasó en la iglesia luterana. Mujer transgénero es elegida. Yo estoy buscando justo en la República para... No, no, ni siquiera ir a Estados Unidos a ver si en Perú lo publicaban. Sí, lo publicaban. Mujer transgénero es elegida como la primera obispa en la iglesia luterana. Pregúntese si Lutero estaría a favor. Y tiene mucho que ver por esa razón, ¿no? ¿Qué pasa después, 500 años después? ¿No? Entonces, ¿qué decía Lutero? Pero no hay que sentirnos mal tampoco, y ese es el punto. Porque para todos los que somos pastores y predicamos. ¿Qué decía Lutero? Después de predicar nuestra doctrina, los hombres se entregaron al robo. A la crápula, a la impostura, a la embriaguez y a toda clase de vicios. Entonces, Martín Lutero en vida. Diciendo que todo esto va a ocurrir, va a pasar. Y estaba pasando en su tiempo. Entonces, antes de llegar a la aplicación, es importante desromantizar un poco la reforma. Porque si no, no seguimos reformando. La iglesia reformada tiene que seguir siendo reformada, si no, no estamos siendo reformadores. Y no estamos en el espíritu de la reforma. El espíritu de la reforma era la iglesia reformada siempre reformándose, ¿verdad? Sola, ¿no? La sola escritura. Hermanos, ¿cómo que la sola escritura? Miren la cantidad de denominaciones que somos y casi nunca podemos hacer nada juntos. Solo Cristo, un solo cuerpo, un solo bautismo. No, el bautismo no, porque hay este bautismo, hay este otro bautismo. Obviamente que tiene que ser reformada la iglesia nuevamente, ¿no? Entonces, a mi amable y querida mujer Catalina Luther de Bora. Este, buen matrimonio, ¿ah? Las cartas son buenísimas, son increíbles. Se sabe que se abren estos hombres. Este hombre, esa mujer, mira. A mi amable y querida mujer Catalina Luther de Bora. A veces la llama de otra manera. A veces le cambia los nombres. Le pone otro nombre, le añade palabritas por aquí y por allá. Bueno, note lo que dice. Predicadora. Cervecera. Jardinera. Y un montón de cosas más. Para los que están aterrados con la cerveza. Ey, Martín Lutero la reforma a la cerveza. Viten ver que es famoso, ¿ok? Pero el, claro. Pero el agua es contaminada. No toma cerveza, chao. ¿Ok? Tampoco es que está en una licencia. Es como Pablo a Timoteo. Toma vino por tu frecuente problema de salud. No es una licencia a embriagarse. Lo más mínimo. El mismo Pablo que dice no se embriaguen con vino. Le dice toma vino. ¿No? Bueno, ella es cervecera. Pero por causas similares en cierta medida. Ahora la Biblia no prohíbe el ingerir licó. Lo que prohíbe es emborracharte. Ahora, ¿cuál es tu límite? Bueno, ya ese es problema inconsciente de cada uno de ustedes. Pero no me gustaría tener que regresar a Vitenberg. Miren, es bien importante que te desromantices de la reforma en el idolátrico sentido de la reforma. ¿Ok? Es bien importante eso. Lutero no quiere volver a Vitenberg. Lutero está harto de Vitenberg. Lutero cree que ha sido una falla su reforma. Espero que tengan ahorita la atención de qué es lo que pasó 500 años después, pues. No 500 años después. A las décadas o más. ¿Por qué? Miren, no me gustaría tener que regresar a Vitenberg. Mi corazón se ha enfriado y no me daría ahí a gusto. Preferiría que vendieses el jardín y la parcela, la casa, el corral. De esta forma podrías ser sagrante y así sucesivamente. Después de mi muerte, los cuatro elementos de Vitenberg no te aguantarán. Por ese motivo, es mejor que quede arreglado lo que tenga que hacerse después. Está preparándose. Esto es bien pronto. Esto es el 28 de julio del 1545. Posiblemente, tal como andan ahí las cosas, no habrá baile de San Vito ni danza de San Juan, sino que se hallará la danza de los mendicantes y de Belzebú. Miren cómo termina Vitenberg. Y ya han comenzado las mujeres a desnudarse por delante y por detrás sin que haya nadie que lo castigue y que lo impida. Ahora, se hace burla de la palabra de Dios. Huyamos de esa Sodoma. Aún nos ha establecido la otra cloaca. Aquella nuestra rocina falsaria. Haz lo que puedas para que el malvado tenga que ensuciarse. Me he enterado por aquí mucho más de lo que sabía en Vitenberg. Por eso estoy harto ya de esa ciudad y no quiero volver a ella. Que Dios me ayude. Pasado mañana saldré por Mersebú porque el príncipe Jorge me lo ha pedido con insistencia. Prefiero andar errante de un lugar a otro y comer el pan de los mendigos antes que mortificar los últimos días de mi viejez con los desordens de Vitenberg y el fracaso de mi costoso y amargo trabajo. ¿Cuántos leyeron esta carta a Lutero? A su amada esposa antes de morir. Don José de San Martín le escriba a su lugar teniente y le dice Es una lástima haber sangrado, levantado a la espada, por nada. Pasa eso muchas veces. Lutero también es, lamentablemente, si ustedes escuchan las charlas de Carl Truman en el, bueno, en ese momento era del seminario de Westminster pero lo invitan al Master's Seminary donde está John MacArthur y él dice algo bien interesante en cuanto a Lutero. Dice que le pasa lo que a muchos políticos les ocurre. Entran bien, entran bien, entran bien, pero se queda mucho tiempo. Están mucho tiempo en las luces. No por culpa de él, obviamente. Está allí. O sea, él vuelve medio encubierto a Vitenberg. La primera vez que vuelve después de la Dieta Borms, casi un año después. Ya ha hecho lo del Nuevo Testamento, ya ha estado traduciendo, ha estado escribiendo cualquier cantidad y todo esto. Pero él vuelve encubierto. Y hay unos jóvenes que le ven, ven como un hombre caballero, con su barba, su traje, en una taberna, comen, hablan, les explica el Antiguo Testamento en hebreo y se sorprenden de quién es este caballero que está ahí protegido con su espada. Cuando al día siguiente se levantan, dicen que la cuenta está pagada, van hacia la Universidad de Vitenberg y le encuentran a Lutero. Él era. Que ya se había afeitado, porque había ido de incógnita. Entonces, él va a amar Vitenberg. Y que termine diciendo eso, es fuerte, pues, ¿no? Entonces, ya bueno. Dice, puedes decir esto, si te parece al doctor Pomerano y al maestro Felipe, por si el primero quiere bendecir mi viaje desde Vitenberg, porque a mí me resulta imposible tolerar más el tiempo del disgusto y la ira. Os recomiendo, os encomiendo a Dios. Amén. Bueno, entonces, el resultado de la reforma, división entre el Estado y la Iglesia, ¿no? Eso es algo que nosotros experimentamos, ¿no? Fue un imperativo para que la Iglesia cumpliera su rol profético o de crítica constructiva al Estado, y hay que hacerlo. Por eso, por eso, Spurgeon dice, mira, no hace política y religión, no te quejes, hay fanfarrones en el púlpito y hay usurpadores, rateros, corruptos en la política también. Porque lo hay, pero también no lo hay. La política en sí es como, no sé, la sexualidad o el dinero. ¿Qué es lo que haces con ellos lo malo? No es que sea malo en sí misma, todas las cosas son buenas para los creyentes, son puras. Fue un buen creyente trabajar en cualquier área de la vida. Porque es interesante que criticaríamos la política, por ejemplo. A ver, por favor, contadores, abogados, no es sencillo. Yo trabajé en banco por año, no es sencillo. No es sencillo estar en la policía, no es sencillo estar en las fuerzas armadas, no es sencillo estar en ningún trabajo del mundo cuando eres creyente. Así que no, no, es difícil si seguimos diabolizando ciertos sectores y ciertas áreas de la vida, por supuesto, ¿no? Entonces, y él va a decir, crítica constructiva, el Estado de la proclamación de la fe, sin mediación de su influencia política, ¿no? Entonces, bueno, ya sabemos una de sus famosas citas. Entonces, su impacto en la sociedad, sociopolítico de todas maneras. ¿Por qué? Porque la división, como hicimos, en ese sentido, clarito, ¿no? Pero por otro lado, hay un impacto económico. Hay un impacto económico fuerte, ¿por qué? Porque hay un enfoque correcto sobre la obra y la inversión. Es más, Lutero va a decir, yo no tengo nada en contra del consumismo. Y va a decir así formalmente, yo no tengo nada en contra del consumismo, pero no consuman en exceso. Importante. Ahorra, cuida tu dinero, ahorra, inviértelo bien, ¿no? Se generó un nuevo sentido de vocación al trabajo, amar tu trabajo, ¿no? Hay un famoso estudio del sociólogo Max Weber y la importancia de la reforma en el mundo en general. Bueno, lo pueden leer, buscar, ese es bien famoso. Lutero formalmente pidió abolir la usura. Ya lo había hecho en sus tesis, pero siempre lo hizo. Impacto cultural, alfabetización, estamos en la Casa de la Biblia. La alfabetización por medio de la Biblia y la imprenta. Y en el Perú también se quiso hacer esto, ¿no? En su momento, con Thompson, por ejemplo, ¿no? Pensó que se iba a la cárcel. Y ahí arranca eventualmente una de las... Comienzan las corrientes para la libertad de culto. En el Perú se iban a la cárcel todavía en el Perú, ¿no? Asimismo, la educación pública como una prioridad adicionalmente la importancia de la nación y no el imperio, ¿no? Nace la democracia contemporánea en cierta medida. Entonces, impacto sobre la familia, de hecho, porque hay buenas relaciones entre hombres y mujeres. Las mujeres son justas en un lugar alto, son puestas. No me acuerdo exactamente, lo siento, ahí me he equivocado, creo. Pero son puestas, es el punto, ¿ok? Ok, entonces, ¿qué reformaríamos hoy? Son sugerencias, ¿no? Son sugerencias. Lo primerito, les animo a que a sus niños y jóvenes no dejen que los adoctrinen. En cualquier tipo de ideología, cualquier pensamiento, cualquier tipo de cosas, no permitan eso. Por ejemplo, a mí me piden firmar cartas para exoneración del curso de religión. Siempre les digo, no, excepto que tú lo quieras. Dime por qué no quieres. Pero explícame exactamente por qué quieres que sea exonerado tu hijo. A mí me han llegado a decir de que no tiene ni idea. Yo le digo, ok, ¿y qué hace tu hijo en el curso de religión? ¿Y la hora del curso de religión? Sale al patio. O camina por los pasillos. Y ya, no hace nada, no estuve, no hace tarea, no, lugar en particular, no. ¿Cuántos salen? Uno. ¿Por qué no entra en el curso de religión? Si eres evangélico, tienes que estar recontracapacitado para saber qué piensa la iglesia católica y cuáles son sus errores y cuáles son los que puedes enseñar. O, o, tienes tan poco confianza en la palabra de Dios. El Lutero dicho sea paso. Decía, mientras estamos comiendo y tomando una cerveza con mi amigo Felipe Melacton, la palabra de Dios sigue fluyendo. Y nadie la para. Bueno, puede ser un poco exagerado también, ¿no? Pero el punto es que tendríamos tanta poca confianza en el Espíritu de Dios, en su palabra, en la sola Escritura, en solo Cristo, ¿no? Sol y Dio gloria, pues. Entonces, si tú estás, tu hijo lo entrenas y lo educas, ¿tienes tan poca confianza en lo que el Señor te está usando así como padre, que tu hijo va a ir y se va a convertir en María Misa? Mi esposa iba al curso de religión. Dice que le encantaba argumentar con el cura, se ponían a hablar. Mi esposa de la célula, pues. Charapas, ¿no? Sí, nomás había oído. Ahora, por supuesto que hay que tener cuidado, porque te pueden estar comenzando a hacer rezar el rosario, el Ave María, todas esas cosas. Pero te callas nomás y te quedas calladito, ¿no? No lo sé. No lo sé qué tan buen testimonio sea, pero cada uno tiene, por eso le digo, depende de su conciencia al final de cuentas, porque yo no sé qué tan bueno sea que este, este jovencito sea el único de toda su promoción que sale y que todos sepan que es el Evangelio. Y que no hace nada, se va al pasillo. O sea, es, bueno, en todos sentidos es una pérdida de tiempo. Entonces, en la cosmovisión cristiana, que piensen en la defensa del Evangelio, las prédicas para todas las edades, eso Lutero se enfoca que hay que predicar a los campesinos, a los niños, a las mujeres, a los analfabetos. Y la reforma es recontroral inicialmente porque hay analfabetización. Le ponemos un valor impresionante a la imprenta, lo cual lo tiene, pero 50-50, porque la mitad de la gente no tiene ni idea cómo leer ni escribir. Pero hermanos, qué lindo eran los diseños, vaya a ver abajo. Es lindísimo, con imágenes que enseñaban. Y Lutero inventa una imagen suya, que la veremos en un instante. Entonces, la Biblia, el periódico en la mano, como decía Karl Barth, no hay que predicar con la Biblia, pero hoy en día hay que predicar con la Biblia, las redes sociales, la comunicación en la mano, ¿no? Por supuesto. La ley y la gracia, armonizar muchos errores sobre la ley, la gracia, cualquier cantidad. Entonces, ¿qué hacen? Se divide el Antiguo y el Nuevo Testamento y vamos a tener al final de cuentas un Dios diferente del Antiguo y un Dios diferente del Nuevo Testamento. Y la teología judía, fariseica, errónea, está creciendo en las redes sociales y está creciendo. Aún en el periódico tengo algunos cursos que ya es como el que les lavaron el cerebro. Y, ojo, no creen en Jesús como Señor, la mayoría, ojo, por si acaso, ¿ok? Entonces, la Trinidad, por supuesto, Jesús, su dignidad, humanidad, y esa es la clave para Lutero todo el tiempo. ¿Dónde conoces a Cristo? En el Cristo crucificado, en la carne de Cristo, el hecho hombre, y es bien consecuente con 1 Juan, 2 Juan, 3 Juan, lo que vimos, lo que oímos, lo que tocamos, concerniente al Verbo, al Hijo de Dios, ¿no? Entonces, la teología de la cruz es lo que le lleva a cambiar las indulgencias, o sea, a enfrentar todo, pues, ¿no? Y finalmente, bueno, obviamente la creación, ciertamente, ¿no? Cristo es el nivelador, pues, ese tuvo y si una vez en el mundo un pesebre, y en ese pesebre a lo más grande que el mundo, ¿no? Entonces, brevemente aquí, el Antiguo Testamento es cristiano, nunca se olvide, el Antiguo Testamento no es judío, el Antiguo Testamento es cristiano, los judíos pusieron en la cruz a Cristo, no todos los judíos hay judíos cristianos, hoy día se les llama judíos mesiánicos, no son judíos mesiánicos, en la iglesia o no en la iglesia, judío mesiánico no existe. Pablo le cuadra a Pedro y le dice, oye, déjate de cosas, déjate de cosas, vives como libre y ahora quieres judaizar, no judaices, eso no significa que no hayan planes para Israel, eso no significa que Dios no abandona a Israel, eso no tiene nada que ver con eso, eso no es el punto ahorita. Obviamente que la salvación primero para el judío y luego para el gentil, ahí está la promesa, por supuesto. Pero el Antiguo Testamento es cristiano, está centrado en Cristo y apunta a Cristo y Jesús dice en el camino de Maús, Juan el Bautista lo dice también, que las escrituras en la ley, en los profetas y en los salvos, hablan de Jesucristo, no hablan de otro Dios. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, entonces es importante que los hermanos tengan bien claro eso. Entonces, ¿qué reformaríamos hoy? Entre otras cosas, unidad de las iglesias evangélicas, es importante, lindo, que con Epo y Cepa estén juntos, honestamente les digo con todo respeto, nuevamente, mire, yo he sido capellán del Colegio San Andrés hace 10 años, nunca tenía ni idea que existían esas organizaciones. 10 años en el colegio más importante de la historia del Perú, no tener ni idea quién dirige las iglesias del Perú. Entonces, y qué ver, pues, un día en las iglesias evangélicas, y qué lindo, pues, qué lindo que veo en el diseño sanado, tú y qué, honestamente les digo, tú hay que buscar en internet quiénes están afiliados. Entonces, les doy un consejo a todos. Esto vino un profesor y nos dijo exactamente lo mismo, yo estaba ahí parado como parte del cuerpo en ese caso administrativo del Seminario Evangelico de Lima. Este reputado, publicado, experto en Seminario del Mundo dijo, ustedes tienen que salir, no esperen que vayan a ustedes. Uno de los problemas del CED fue esperar que la gente vaya. Tienes que salir. ¿No? Entonces, enfrentar falsos profetas, académicos, políticos, celebridades, esos son los dioses contemporáneos. Los académicos, escriben, escriben, ¿quiénes los vociferan? Los políticos. Si quieren, los ponen en TikTok, las celebridades. Vota por él. Ya está, listo. 50% aprobación. Ok, las alabanzas sin profundidad espiritual o intelectual, hermanos, después de 12 veces, amén, bien, entendí. De verdad, el Señor, es mi, es lo máximo, salmo 93. Pero después de 7, 8 veces, el Señor es mi pastor. Yo ya sé que el Señor es mi pastor. Usen los salmos. ¿Por qué no se usan los salmos, por ejemplo? Entre otras cosas para evitar, porque nadie quiere hablar de lamentación, nadie quiere hablar de sufrimiento, nadie quiere hablar de que mi vida está en un desastre, que he llorado y ya se agotaron mis lágrimas, y mojé toda mi cama, y que soy un gusano propio de los hombres, y no sirvo para nada. Yo estoy perdido sin el Señor, y Señor, por favor, no quites tu espíritu delante mío. O sea, yo estoy en ese nivel tan fuerte. Nadie quiere, nadie quiere cantar eso, pues. La falta de belleza artística, bueno, en nuestras iglesias, obviamente pasa, esto lo hizo Lutero, este es el símbolo de la eternidad, el celestito del cielo, y esto es que nunca acaba, por supuesto, el amor de Dios y la fe, el blanquito de la paz, y él dice que eso es lo mejor para los ángeles y los santos, el blanquito, ¿no? El rojo de su corazón que palpita por Cristo, y dice, la cruz de Cristo, dice, aunque es negra por el pecado, resalta en mi corazón y por el amor de Dios. Eso lo inventó Martín Lutero, y lo mandó, dicho sea paso, imprimir, y ya explica por qué puso esos colores. Es lindo el arte. Eso se ha perdido en nuestras iglesias, la belleza estética se ha perdido en el mundo evangélico. Y es como algo mal visto hasta cierto punto, quizás. Bueno, impacto sobre la familia, el cristiano debe amar a su prójimo, y puesto que su esposa es su prójimo, más cercano, ella debe ser su más profundo amor. Es increíble, ¿no? Lindo. Así que, hermana, ¿cómo te está tratando? Esposo y esposo, ya sabes que como Cristo como la iglesia, pues. Entonces, ¿cuáles son nuestros retos? Bueno, miren, no ha cambiado mucho en 500 años, la reforma dentro del Perú. Si no, lea el libro del otro Cristo español de Juan Amacay. Lo que entró fue la espada y la cruz, ¿no? Pero, a ver, hay divisiones, sí, ok, ¿qué hace la iglesia? ¿Qué hace la iglesia para ayudar a las viudas, a los huérfanos? Mira, hermanos, que se maten todos afuera, que se maten todos afuera de una universidad, que se maten todos por la política, no les importamos a la mayoría, así que ten cuidado en dividirte cada elección con tus hermanos. ¿Qué hace la iglesia del Señor? Los que más tienen, apoyan a los que menos tienen. No reparte jamás igual. Dice, según la necesidad, ok, según la necesidad. ¿Cómo vas a partir igual? Si el que más tiene, ¿por qué tiene que tener igual? No, el que más tiene, da libremente, según el Señor lo ha prosperado y apoya a los hermanos. Entonces, lo que te tienes que preocupar es no ser pobreza en el Perú, lo que te tienes que preocupar que nos tiene que incumbir, porque, ¿qué dice Pablo? Timoteo, hagamos el bien a todos, mayormente, lo que nos tiene que preocupar principalmente y soluciona automáticamente, al menos en un 15% que somos, el problema de la pobreza en el Perú. ¿Cuál es lo que te tienes que enfocar? Que no hayan pobreza en el Perú. Una hermana necesita que su hijo estudie. Paga la cuenta de su hijo, pero estudia en San Marcos, es gratis. Págale la academia, págale la academia, las maquetas que tienen que pagar. Ayúdenle, ayúdenle con movilidad, con comida, ayúdenle de alguna u otra manera, con viatico, lo que sea, ayuda a los hermanos con más necesidades dentro de tu iglesia y el 15% de la pobreza de Perú solucionando. Y eso va a ser un efecto multiplicador, tenga por seguro, porque eso es ser sal y luz. Entonces, ¿qué pasó? Cada elección nos dividimos, norte y el sur. ¿Cuál es la buena noticia? Que es pésima noticia, que tiene 500 años. Vázquez, Erdawalpa se pelea, se dio el imperio, facilito ser conquistado, entre otras cosas, y seguimos iguales. Norte y sur, dividido como siempre, 500 años después. La pregunta es, ¿qué hace la iglesia? Bastantes de aquí presentes, obviamente no, ¿no es cierto? Pero un montón de creyentes siguen incendiando la paradera con la división del norte y del sur. ¡Eh, la iglesia! Eso es lo... Se puede ver en Facebook, ahí están los registros, si le tocáramos snapshots a todos, ¿cuánta gente tendríamos que votar de la iglesia por haber hecho eso? Entonces, la diversidad de la primera iglesia es impactante, ¿no? ¿Qué pasó? Viene Día Pentecostés y de todos los lugares fueron llenos del Espíritu Santo y se hizo un gran estruendo y ¿qué pasó? Estaban a todos y esos maravillados, ¿cómo les oímos? ¿Cómo les oímos a hablar a cada una de nuestras lenguas en las que hemos nacido? ¿Por qué? Porque estaban todos unánimes juntos y había un montón de gente de todo el lugar, ¿no es cierto? Moraban entonces en Jerusalén, judíos, varones, piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Entonces, ¿cómo les oímos a hablar en qué? En cualquier cantidad más de 14, creo que son 15, les oímos a hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Entonces, Cristo es el nivelador, somos cohereros, hombres, mujeres, somos cohereros, ricos, pobres, clase media, lo que usted quiera, los del norte, los del sur, ya no hay judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre, no hay varón, ni mujer, porque todos vosotros sois un en Cristo. Entonces, no hay griego, ni judío, también lo dice Colosenses, lo dice ahí Gálatas, perdón, lo encontramos en Pedro, lo encontramos en Corintios, por todos lados. Entonces, la diversidad es algo que debemos atesorar hoy, hermanos. La diversidad es una fortaleza, no hay iglesia perfecta, perseverar en la doctrina, comprometidos con la unidad, servir o ser servidos, evangelismo, la economía de los hermanos necesitados que hemos visto y para terminar entonces, por tanto, vayan, llevan los discípulos en todas las naciones bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo enseñándose a obedecer a todos los que les he mandado a ustedes y les aseguro que estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Para orar, existen tres cosas que nos enseñan a conocer a Dios, la Biblia, la oración y el dolor. ¿Y qué dice la oración, Lutero? No es para cambiar los planes de Dios, es para confiar y descansar en su soberana voluntad. Oramos, Amado Padre, gracias por este momento, por este tiempo, gracias por poder compartir tu palabra, que tú nos guíes en todo tiempo y ayúdanos a pensar, reflexionar en estos puntos, Padre Celestial, Algios, por supuesto, algunos tristes, otros, pero sabemos que tú tienes un plan y sabemos que tú usaste a Lutero, a todos los reformadores después, Padre Celestial, para traer las buenas nuevas, predicar tu palabra, nosotros como pastores líderes ayúdanos a nunca dejar tu palabra, nunca dejar el púlpito, nunca dejar de predicar y ser de bendición en cada de nuestras iglesias, en cada de nuestros distritos, por todo Lima, por todo el Perú y así al resto del mundo, Señor. que nos guíes con este fin para ser una iglesia unida que trabaje para tu gloria y honra en el nombre de Jesús. Amén. Buenos días, les saludo en el precioso nombre de Jesús. Amén. Es un honor estar aquí para mí, compartir en este hermoso tiempo sobre la reforma de la iglesia hoy. Así que vamos a iniciar. Yo quería iniciar dándoles el contexto histórico de la llegada del protestantismo luego de la independencia del Perú, ¿no? En 1821 a 1824 ya tenemos a Diego Thompson que fue el primero que propuso la educación de la mujer en el Perú. También sabemos por los escritos de Martín Lutero que él propuso que haya educación para la mujer, cosa que era pues algo que muchos no pensaban, pero Martín Lutero y Diego Thompson justamente por la vinculación que se tiene por el protestantismo lo realizan, ¿no? Qué interesante. también vemos en el contexto histórico del protestantismo la pluralización de la sociedad, ¿no? Como Fernando Armas Asín ha escrito el doctor en historia, ¿no? Fernando Armas Asín, no el chistoso, por si acaso. Fernando Armas Asín, que fue mi profesor en la universidad que hace un malo se escribió protestantes, liberales y mazones, como una sociedad peruana que estaba vinculada donde el control social lo tenía la iglesia católica, ¿qué sucede? ¿qué sucede? peruana realiza esta pluralización cuando el control social lo tenía la iglesia católica. La iglesia católica te controlaba el nacimiento, la educación y hasta la muerte, ¿no? Un profesor mío en la universidad de San Marcos nos enseñó pues que controlaban por ejemplo en la época de Lobo Guerrero el obispo y el obispo de Lima se controlaba los cementerios y si tú eras protestante no podías enterrarte y no solamente controlaban el cementerio sino que habían puesto un trono de Dios en los cementerios y el que era más católico estaba cerca al trono y el más lejano qué interesante ¿no? entonces y la inmigración de Europa es visto positivamente en el Callao esto es muy importante llegan ¿no? ingleses e italianos protestantes esto es muy interesante algunos piensan que los italianos eran puramente católicos no en Venecia había muchos protestantes y claro luego viene la polémica de la tolerancia de culto ¿no? ahí hay un protagonismo de los liberales y los grupos conservadores católicos y también hay católicos que le apoyan a Diego Thompson por si acaso hay católicos que son abiertos que permiten la lectura bíblica etc y me gusta me encanta ese informe de Diego Thompson cuando llega al Perú dice que en dos días vendió 500 nuevos testamentos y 500 biblias no de la Reina Valera por si acaso sino de la versión del padre Felipe de Chío de San Miguel porque él era un colportor que lo que le interesaba era que la palabra se lea y como dijo nuestro querido profesor Otero la reforma protestante puso en la palabra de Dios el centro y por la cual nosotros también amamos la palabra sécase la hierro marchítase la flor la palabra de Dios permanece un aplauso al señor y un puerto es un puerto esto pasó en el Callao con lo que por ende debe existir diferencias dice Carmen Linares y todo esto esta llegada del protestantismo para los limeños de haberse ah eso pasa en el puerto del Callao porque ahí pasan es puerto todos los pecados como en Corinto entonces entonces hacia mediados del siglo XIX las comunidades protestantes en el Callao empiezan el asentamiento de ingleses en el Callao mayoría anglicanos en 1833 piden la adjudicación de un terreno de Bellavista para el entierno de los miembros de la colonia inglesa y ahí se va a hacer el cementerio británico donde están enterrados muchísimos protestantes un historiador decía que le encantaba cuando viajaba a otros países ir a los cementerios para recordar la historia se creó el cementerio británico en 1838 y al costado también está el cementerio de nuestros hermanos judíos claro y perdón en 1844 la legislación británica pidió permiso para celebrar cultos privados entre ingleses en 1849 llegó el primer capellán al Perú John Perso pero fue un grupo cerrado sin evangelizar a peruanos estamos están todavía los británicos con sus hijos que les enseñen la palabra de Dios pero ningún peruano y está prohibido invitar a peruanos está prohibido hacer cultos públicos es cerrado cuando llegaron a trabajar a la compañía de navegación de vapores escoceses metodistas estos son los que hacen la historia que venían por tres años se quedaron más años vinieron un contrato de tres años se quedaron más llegó el ministro J.A. Swain en 1859 y Wellington le donó una capilla para sus cultos en 1860 se establece la primera iglesia metodista donde se predicaba a peruanos y luego en 1870 Pensotti se atreve a predicar en público le meten ocho meses a la cárcel y hay toda una presión y luego va a ser la libertad de culto y el protestantismo va a ser uno de las grandes grandes favores que le ha hecho al estado peruano de la libertad de culto de pensamiento y por lo cual estamos acá también amén entonces quiero ahora pensar en siete aportes del protestantismo al Perú siete aportes puse siete por el número de Dios las siete iglesias puede haber ocho también pero siempre uno ama el número siete entonces el primero que está connotado en la historia el mejor libro que se ha escrito sobre el protestantismo en Perú es de Juan Fonseca Misioneros y Civilizadores publicado en la Universidad Católica los otros libros también tienen aportes pero este es el mejor no sé eso creo bueno yo he leído todos los libros de protestantismo en Perú y creo que hasta ahora nadie ha podido superar este libro es la lucha de las minorías como eje transversal de reivindicaciones del hombre y la mujer para el desarrollo la inclusión y los valores democráticos que hoy generan tanta expectativa que interesante un trabajo de un compañero mío hizo como los protestantes lucharon lucharon en las minerías del Perú en Cerro del Pasco en La Orolla protestantes como ellos tenían un pensamiento crítico esto me hace recordar la vida de Lutero Lutero decía que cuando fue a estudiar él llegó a estudiar a los 14 años se fue a estudiar y por sacazo practicaban mendigaban los alumnos de esa época tocaban las puertas y mendigaban comida a pesar de que su papá dice que le costó carísimo los estudios de Lutero y lo escogió de todos sus hermanos a él nada más no se podía pagar todos sus estudios no se podía así que los alumnos tenían que servir en estos colegios en estos centros educativos y mendigar para su comida porque no alcanzaba ¿no? y Martín Lutero dice aquí en mi colegio no me han enseñado nada los profesores son unos incapaces y los alumnos unos borrachos y sinvergüenzas era un crítico contra el sistema educativo y por eso él ya luego propone todo un sistema educativo y que también lo va a hacer por ejemplo Juan Calvino y su índole ¿no? los que están interesados apoyen la noche vamos a tener una conferencia de Ulrico y su infancia el doctor César Carguachín va a dar esa conferencia los que desean se pongan en contacto conmigo les mando el enlace pero iba a ser tremendo ¿no? entonces Juan Fonseca también cuenta que en Antevitarte los protestantes lucharon por la hora del trabajo por ejemplo por mejores condiciones de salud para el trabajador en Antevitarte estaban estas grandes fábricas de telas de textiles en el Perú así que ese es el primer aporte que yo veo del protestantismo para el Perú el segundo la lucha por la libertad religiosa promovida por las minorías liberales los protestantes y mazones el protestantismo fue auténtico gestor de la libertad de culto de 1915 en el Perú donde la tolerancia religiosa se generó como cultura en el Perú aquí tenemos a Francisco Pensotti la fortaleza del Real de San Felipe estuvo ocho meses y el que hizo la tolerancia el que propuso fue en el gobierno de José Pardo presidente electo del Perú y miren aquí el 11 de noviembre de 1915 el Congreso de la República acordó modificar el artículo 4 de la Constitución que reconocía la Iglesia Católica como religión del Estado y que prohibía el ejercicio público de cualquier otra religión se suprimió la frase y no se permite el ejercicio público de alguna otra con este acto quedó establecida la libertad de culto del Perú esta conquista fue fruto de una larga historia anterior que conviene tener memoria esto me enseñó mi profesor Jeff Cleiber en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya un jesuita que era un historiador excelente y así que ese es el segundo aporte agradecemos a la Iglesia protestante en el Perú porque luchó por la libertad de culto ¿cuántos dicen amén? amén la Biblia del Padre Felipe de Chío de San Miguel en castellano pero que a través de la Biblia para que a través de la Biblia puedan reconocer al cristianismo protestante y evangélico y a conocer a Jesucristo miren esta foto de un colportor del siglo XIX que lindo que hermoso y esa palabra corrió no necesitaban muchos una campaña evangelística sino leyendo la Biblia decía oye yo quiero seguir este evangelio amén un aplauso al Señor la que escribió Albert Signido que hermoso texto una crítica profunda a los sacerdotes católicos que tienen hijos por todos lados y no los reconocen y a qué les dicen mi sobrino y mi papá este que vivió en un pueblo que se llama se llama Conaica en Concavelica me contaba que en su pueblo el sacerdote tenía como doce hijos sinvergüenza tenía doce hijas y esto pues es una crítica esa práctica terrible pero les cuento que ella tradujo los evangelios al quechua y les cuento que Diego Thompson tradujo también sabemos que Diego Thompson tradujo todo el Nuevo Testamento al quechua se lo dejó encargado un amigo quiso publicarlo nadie quería se lo dejó encargado un amigo y se perdió la cosa pero qué lindo ese trabajo de protestantismo de traducir la palabra de Dios al quechua y estamos aquí y estamos aquí en las sociedades bíblicas que una de nuestras misiones digo una de nuestras misiones porque soy miembro del consejo directivo entonces soy miembro del consejo directivo de las sociedades bíblicas actualmente y una de nuestras misiones es traducir la palabra de Dios al quechua la aimara y a tantísimas lenguas originales que tiene el Perú y que la palabra de Dios cobra por todo el mundo amén un aplauso al señor por eso aporte de la ética cristiana a través de la lectura bíblica y las ideas de santidad cristiana como Diego Thompson expresa los hombres que serán de más utilidad para América del Sur son los hombres verdaderamente religiosos y de recta moralidad lo que tanta falta hace hoy en el Perú con la corrupción que nos tiene terriblemente destruidos ¿no? en todo sitio hay corrupción corrupción y corrupción por ejemplo hace dos días me robaron mi celular y yo estaba así saco estaba en San Juan de Dios no presiones perdón esa manito perdón perdón vamos a un ratito yo lo pongo donde está y tú lo pones todavía no espera ok ahí eh y como la inseguridad ciudadana ¿no? él es un desastre pero como dice decía Diego Thompson hombres verdaderamente religiosos y él lo toma en el sentido de Santiago de la verdadera religión no de este concepto que tenemos de una religión que no sirve sino en el sentido del libro de Santiago los verdaderamente religiosos y de recta moralidad la iglesia tiene que aportar a la ética y a construir un país diferente un país que podamos decir estamos agradecidos a Dios porque aquí hay honestidad hay trabajo hay lucha como salen adelante nuestros hermanos de la sierra y sus historias de nuestros padres que han venido acá y han salido adelante en el nombre de Cristo Jesús amén y luego el aporte para iniciar movimientos sociales en la lucha para desterrar la pobreza y la exclusión social el protestativo tuvo varias expresiones de ayuda social para los más necesitados del campo de salud y la pobreza en los siete ensayos de la realidad peruana José Carlos Madiátegui dice así en el ensayo de la religión el polvo del protestantismo entró por el servicio social claro porque el protestantismo empezó a tener antes que el estado peruano acogida para estudiantes para salud y esto ha sido un gran aporte para el Perú ¿cuántos dicen amigos? y sexto el aporte de las ideas de la modernidad patria nueva hombres nuevos el protestantismo basado en las experiencias de Inglaterra Estados Unidos y los países bajos de Europa se prestaba como gestor de una patria nueva moderna el protestantismo propuso cambiar la sociedad con la Biblia y la iglesia se pensaba que se podía transformar la sociedad por eso el protestantismo es canalizador de grandes ideales aunque podemos criticar que podría reducirse ideologías pero era gestor de nuevas propuestas para mejorar todos los campos de la nación protestantismo era sinónimo a revolución industrial de Inglaterra y hay que avanzar a ese y ¿qué sucedió? que el protestantismo por ejemplo en las revistas de la iglesia evangélica peruana qué hermoso estas el renacimiento yo tuve la oportunidad de de leerlos agradezco a Dios no sé por qué pero en el municipio de Huancayo en el municipio de Huancayo tiene su biblioteca municipal y ahí está la colección entera del renacimiento y yo ahí me metí yo soy Huancayo ¿no? Huancayo 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 soy Huancayo y ya somos dos allá también otra Huancayo y yo cuando empecé a estudiar el instituto bíblico y un día escuché una conferencia y alguien dijo eso me fui a la biblioteca busqué y así que iba todos los días a leer las revistas y ahí escritores famosos peruanos eran invitados a esa revista hasta Haya de la Torre y escuchen decían editoriales como esta si usted quiere un país pobre que no avance entonces siga católico si usted quiere un país con riquezas como Inglaterra entonces vuelva a ser evangélico imagínese este es un aporte no es cierto que puede tener también connotaciones etcétera ideas pero eso fue un aporte para el Perú un aplauso fuerte señor como no nombrar sobre todo cuando el profesor Otero acá nos habló del colegio San Andrés el aporte de la educación en el Perú en 1822 Diego Tonzo llega al Perú con un sistema llamado Lancasteriano y propuestas educativas en el Perú que van a ser muy importantes para la educación peruana propuso que en el Perú organizar escuelas para mujeres no existía faltaba 70 años para la primera escuela pública para mujeres ya que en el Perú en ese tiempo no existía la educación pública para señoritas propuso alfabetizar a los peruanos más empobrecidos y excluidos y dijo seguramente estarán próximos los días en que la ignorancia se sentirá avergonzada de existir esto es el libro de Tomás Gutiérrez y también desde el protestantismo peruano se hizo los primeros colegios mixtos bilingües según Juan Fonseca el primer colegio mixto en el Perú fue protestante ¿no? el María Alvarado el primer colegio bilingüe fue protestante que lindo es un gran ahora que todos yo bueno todos los papás ¿no? a los nietos ¿qué hacen? quieren que le enseñen inglés desde los 3-4 años están ahí enseñando inglés bueno yo me casé bien adulto ya la gente decía Rocío nunca se va a casar ¿no? pero el señor tuvo misericordia y me casé a los 50 años así que tengo un hijo de 3 años mi hijo Emanuel y mi hijo Mateo tiene 8 meses y hasta ahí nomás ya le dije señor gracias ya y mi hijo por ejemplo Emanuel va a su nido y es totalmente en inglés porque eso es lo que buscamos nosotros ¿no? ¿qué? hay en chino hay en chino también la comunidad china importantísima también hay en chino y qué bueno ¿no es cierto? pero esto lo hizo los protestantes primero en todo el Perú ¿cuántos dicen a mí? ¡amén! un aplauso para y aquí está mire el colegio María Alvarado que se llamaba Lima High School en 1906 primer colegio mixto de metodistas gracias a los hermanos metodistas ¿cuántos hermanos metodistas están por acá? ¡qué brindos! bueno yo nací en la iglesia pentecostal la iglesia evangélica pentecostal de Jesucristo mi papá era un pastor en Huancayo de la iglesia evangélica pentecostal de Jesucristo y los pentecostales estamos agradecidos por los metodistas porque han sido nuestros padres espirituales y ahora la reforma de la iglesia hoy y Max Weber tiene una frase si yo hubiera estado en su lugar en su misma situación estructural hubiera sin duda hecho o podido hacer lo mismo para Weber y para toda una tradición sociológica el investigador debe ser capaz de ponerse en el lugar de los actores por cuyo comportamiento se interesa cuando nos acercamos al protestantismo no debemos ridiculizarla sino realizar el ejercicio de la comprensión del protestantismo en su contexto histórico como la intolerancia religiosa que practicó Lutero Calvino cuando murió un rico suingo Lutero dijo así mueren los herejes y cuando Calvino estaba ahí en Ginebra yo fui a Ginebra me subí ahí donde predicaba Juan Calvino también ahí empecé a predicar no había nadie pero ahí en ese lugar escuchen lo que dijo nuestro traductor de la Biblia que se escapó de Sevilla a Ginebra que pensaba que era el cielo en la tierra así Juan Valdés les escribía y les decía aquí está el cielo en la tierra refiriéndose a Ginebra de Juan Calvino y Casiodoro dijo aquí se predica más de odio que de Cristo ¿por qué? porque eran intolerantes los calvinistas odiaban a los anglicanos odiaban a los luteranos peor a los católicos hasta se unían entre católicos se unían con católicos para perseguir a tal persona o sea que interesante y han cometido el protestantismo como dijo el profesor Otero no hay que idolatrizarla son hombres de su tiempo pero han aportado y somos fruto de ese aporte ¿amén? y la iglesia católica en el concilio vaticano segundo porque el concilio vaticano primero decía somos la única iglesia santa que va a ser sable el concilio vaticano segundo hizo dice somos la iglesia santa y pecadora y así como hay varias semillas de Dios nosotros también somos una semilla citando a Agustín somos una semilla de Dios de distintas iglesias pero tenemos un solo espíritu una sola palabra un solo señor ¿cuánto dice un aplauso para el señor? judaísmo Lutero escribió contra los judíos que terrible parece un antisemita las las opiniones contra y otras confesiones de fe ya de los musulmanes peor los escritos contra las mujeres por ejemplo que muchos protestantes han tenido contra las mujeres es es difícil pero miren para acercarnos quería enseñarles la situación de la religión en Perú ¿no? según los censos de 1972 al 2017 miren los evangélicos éramos 14.1% y hay una nueva una encuesta de opinión sobre religión política y sexualidad en Perú que fue mandado a hacer por el LGTBI ¿no? por estas mujeres católicas del LGTBI pero miren lo que sale evangélico según esta esta encuesta de 2021 miren lo que sale acá increíble que en 2021 según Ipsos seríamos 23% ¡guau! miren del 14 al 23 sería increíble ¿no? y esta es una tipología de la fe evangélica que seríamos el protestantismo histórico agradecer porque estos son nuestros padres el protestantismo evangélico y el pentecostalismo que se dividiría en clásico y los nuevos pentecostalismos y termino hay un dato del profesor José Luis Pérez Guadalupe que en Perú el 69% somos pentecostales digo somos porque pertenezco a las iglesias pentecostales y y aquí ya están las solas la sola escritura sola gracia sola fide solo Cristo y solo de gloria y la reforma de la iglesia hoy para mí estos son los retos y con eso termino la música heredera de la reforma protestante pero no una música cualquiera no un ritmo cualquiera sino con contenido bíblico que pueda incluso rescatar me recuerdo una vez Juan debe estar recordarse porque Juan es cuando se fundó la sociedad bíblica creo que Juan estaba Juancito ¿te acuerdas de esos concursos que se hacía de poner música a los salmos? ¿se acuerdan? claro y las iglesias hemos participado el salmo uno dos tres y todos los salmos poniéndole música para aprender los salmos en música y también los salmos como palabra de Dios ¿no? entonces hoy la iglesia evangélica tiene muchos músicos hasta cobran o sea uno dice hermano le quiero invitar bueno son cinco mil dólares wow santo Dios entonces y ¿qué hacemos? hay que reformar ¿no? escuchen esta palabra de de Martín Lutero ¿no? de Iglesia reformada siempre reformando Iglesia reformada siempre reformando hay que reformar la música y hay que por ejemplo yo he estado en 2012 13 14 pastoreando en Huancayo y ahí hay una música andina que no no se escucha acá pero que tenía un contenido teológico grande volvamos a eso la traducción de la Biblia Lutero dijo que su traducción era para que lo entendieran los niños las mujeres y los campesinos y la traducción no tiene que ser una traducción dificilísima para intelectuales que la Biblia corra por todos y que nuestras traducciones de la Biblia sean lo mejor posible para nuestros adolescentes para nuestros niños y ahí quiero decir algo quiero decir algo no sé si ya como pastores debemos empezar a pensar en dejar la reina valera en 60 por su que hay palabras que los adolescentes no entienden por ejemplo en el salvo talledor eso es un español muy antiguo claro entonces usemos la reina valera contemporánea o la TL la traducción del lenguaje actual que fue hecha para niños entonces empecemos en nuestras iglesias a poner traducciones amigables para niños para jóvenes como es la reforma ¿cuántos dicen amén? ¿sabían que Lutero escribía compulsivamente 127 tomos y todavía dijo mis escritos no sirven para nada por si acaso no valen y su esposa le reclamaba necesitamos plata ¿por qué no? ¿por qué no cobras por tus escritos? nunca cobró siempre las buenas ideas vienen de las esposas nunca cobró Lutero decía no, no, no que esos escritos no sirven para lo único bueno hecho es traducir la Biblia y todo lo que he hecho es para que conozcan a Cristo y como el profesor Lutero dijo no quiero que nadie se llame Luterano sino que miren la traducción de la Biblia hay que repensar queridos pastores sean amigables con los adolescentes y los niños mi hijo Emanuel tiene 3 años yo me siento a leer la Biblia y él también al costado hace que lee la Biblia porque todavía no sabe leer y cuando yo enseño en el Zoom estoy predicando enseñando el al costado también está enseñando dice la teología me está mirando entonces si nosotros leemos la Reina Valeria de 60 ellos van a leer pero no entiende muchas cosas cambiemos una Biblia que ellos puedan entender para que podamos tener jóvenes leyendo la palabra de Dios ¿cuánto dice Jame Amén tercero la educación cristiana en la iglesia niños, niñas y adultos Lutero propuso una educación cristiana para niñas esto fue tremendo la revolución de las escuelas dominicales posteriormente eso no lo hizo Lutero no se creó en la época Lutero pero tenía toda una propuesta educativa hoy en día tenemos el reto de una educación difícil en una situación que estamos en tiempos de la inteligencia artificial ya el chip eso ya pasó ahora estamos en tiempos de la inteligencia artificial y ¿no? y la educación entonces tenemos que nosotros mejorarla Lutero propuso una mejoría pero nosotros ahora mejorar la educación para no tener estos problemas que tenemos en cada elección yo he visto pastores publicando en sus facebook fuck news falsas noticias oye falsas noticias como un pastor y yo he estado en conferencias ¿no? por ejemplo en la asamblea de Dios luego yo he sido ministro digo que he sido porque ya no pertenezco a la asamblea de Dios he sido ministro de la asamblea de Dios durante 24 años y recuerdo ¿no? que estábamos ahí en capacitaciones y el profesor nos estaba enseñando y todo lo había sacado del rincón del vago punto com y por el whatsapp todos se pasaban del himno y nos miramos hoy y por último la educación en la sociedad que también se propuso y el sacerdocio universal del creyente donde todos tenemos un lugar para servir al Señor que Dios les bendiga gracias gracias muy buenos días con todos con todos los hermanos y todas las hermanas no tengo la paper ppt estoy en casa desde el juez antepasado llegué allá recién en la tarde he estado en distintas tareas de representación eclesiástica lo que nos han compartido los dos hermanos tanto el pastor Josías viejo amigo amigo viejo pastor Otero lo conozco recién disculpe no sé si que te disculpa pero creo que sí en este mundo y nos han compartido estos elementos importantes lo que es la reforma y lo que la reforma aporta a la iglesia hasta hoy en día la historia de la humanidad se parte en dos con Jesucristo y de Jesucristo hacia acá hay una subdivisión donde la reforma va a marcar el mundo contemporáneo el mundo contemporáneo de hoy en día no existiría o no sería tal si no hubiese habido la reforma protestante y eso lo reconocen tiros y troianos no hay científico social que no reconozca que el impacto de la reforma protestante marcó Occidente y somos consecuencia de ello Lutero y yo a quien le digo Lutero y yo le digo Lutero y yo y me traslado a cuando tenía más o menos cinco años de edad me mandaron en esa época a un jardín hoy le llaman kinder le llaman nido en esa época era el jardín no sé cuántas acá hicieron el jardín pero yo hice jardín y resulta que a la salida la maestrita nos hacía formar a todos los niñitos y hacer todos los rezos que correspondían a pensar que era la escuela privada se llamaba la escuela pero era la detente católica y a la salida pues había que rezar el ave maría había que rezar el credo el padre nuestro la señal de la cruz y alguien más por ahí así que primera semana segunda semana y yo llego a casa y digo la maestra nos hace rezar mi madre mi madre dice dile a tu maestra que tú no rezas porque tú eres protestante y si te dice algo dile que sí que tú sigues las enseñanzas del luteo aunque siempre hemos sido yep pero mi madre me dijo eso ¿no? y solamente me dijo vas a rezar o vas a orar además te quedas mudo participaba de la formación y decía desde el momento el padre nuestro sí padre nuestro y claro en esa época la iglesia católica todavía rezaba el padre nuestro como el origen no el cambio que hizo Juan Pablo II después ¿no? perdona nuestro pecado por perdona nuestras ofensas y eso es una distorsión es triste ver como algunos evangélicos en algunas reuniones dicen perdona nuestras ofensas y cuidado con eso también ¿no? pero esa es mi experiencia y la otra experiencia que yo recuerdo de mi niñez de mi infancia en todo caso ya Radio Pacífico funcionaba y me acuerdo que pasaron una especie de radionovela de Martín Lutero me senté y lo escuché no sé si existe eso no existe alguien de Radio Pacífico acá no hay nadie creo ¿no? así pero había así que yo nací al borde de los 60 así que eso debe haber sido el 65 o el 66 de haber un archivo un registro pero me acuerdo que fue una radionovela de Martín Lutero en esa época pues las radionovelas eran lo que se hacía en la radio y yo pegaba ahí escuchando toda la historia de Martín Lutero incluso la forma en que Martín Lutero lo estaban buscando y se escuchaba el río de los caballos por acá por acá por acá Lutero digo esto porque uno de los desafíos que tenemos en la reforma es que los jóvenes nuestros conozcan sus orígenes de la fe protestante no se puede decir soy una comunidad cristiana o soy pentecostal o soy bautista y desconocer nuestras raíces no voy a decir reformada algunos también sino nuestras raíces en la reforma porque está pasando eso y pasa en un país donde si tú le preguntas a un chico ¿cómo se llamó su bisabuelo? ¿de dónde era el bisabuelo? no sabe no sabe ni siquiera sus propias raíces de familia y en la iglesia a veces desconocer por puesto y dentro de la historia de la reforma siempre hay que ser hay que reconocer aquellos que enfrentaron su vida antes de que la reforma resulte un triunfo a veces creemos que la historia de la reforma comenzó con este señor no empezó antes empezó con Pedro Baldo allá por el siglo XII 1100 Pedro Baldo era un laico no era cura pero era un hombre que pidió permiso al obispo para comprar una biblia y leerla y Pedro Baldo al leer la biblia ah porque le preguntaba Pedro Baldo al obispo no pero hacía preguntas y el obispo estaba cansado de la pregunta de Pedro Baldo quien era Pedro Baldo un rico mercader y entonces el obispo para que no le fastidie le dice bueno alenten los evangelios le autoriza que tenga una biblia porque en esa época había que tener autorización para tener una biblia y Baldo le lee le lee la biblia y se da cuenta que lo que le están diciendo en la iglesia es una cosa y lo que dice el evangelio es otra cosa Baldo en el sur de Francia por si acaso y que hace Baldo lo mismo que hizo Federica Peterson para los de la IEP y para algunos historiadores saben que fue Federica Peterson ¿verdad? una migrante sueca que vino con su esposo a trabajar en Perú pero de confesión luterana pietista ella se puso a leer las escrituras acá porque no había iglesia a donde asistir estoy hablando más o menos a fines de 1860 hacia el borde de 1870 ella consiguió lecturas porciones de la palabra y a repartirlas con otras personas y así formó su pequeño grupo en Chocuito Callao y a partir de ahí vino un misionero británico Carlos Wright de los hermanos libres tomó el grupo y a partir de ahí esa fue la génesis de lo que es la IEP Baldo hizo eso sumó gente y de repente Baldo de la noche a la mañana se convirtió en un predicador laico a partir de las escrituras y laico y una de las cosas dos cosas que hace Baldo uno renuncia a todas sus riquezas inspirado en la enseñanza el joven rico la reparte a los pobres hizo una gente y empieza a desarrollar toda una tarea de predicador ambulante iban en comunidades de hombres y mujeres predicando y con Baldo predicaban hombres y mujeres siglo XII mil años 1100 ya las mujeres eran predicadoras en el movimiento de Pedro Baldo por la misma época Francisco y Asís a veces más que evangélicos somos anticatólicos y cuando somos anticatólicos no nos permite recuperar la realidad de la historia de la profundidad de la historia claro dice Francisco Asís uy ya se metió con la idolatría no pero si me parecía que Francisco Asís murió fuera de la comunión de la iglesia de Roma después de muerto un grupo de los seguidores de Francisco de Asís hablan con el Papa Juan XXII arreglan Juan XXII le ponen las reglas y coctan al movimiento a un sector que seguía los pensamientos de Francisco de Asís hay otro sector que no aceptó los fratelli los persiguieron los quemaron los torturaron y los metieron preso y Francisco de Asís era otro que iba predicando de pueblo otro que renuncia a las riquezas era rico y Francisco de Asís un momento dado cuando el padre lo emplaza que estás haciendo en una plaza pública y Nacís justamente se desnuda tal como vino al mundo le dijo toma tu ropa no quiero nada y se fue caminando y se puso tras de encima y todo un movimiento de predicadores de hombres y mujeres ahí estaba clara claro ya después la historia los ha declarado Roma los ha declarado San Francisco de Asís y Santa Clara de Asís pero la historia real es que estos personajes ya en el siglo XII empezaron con este movimiento de que la iglesia se reforme de que la iglesia vuelva a las sagradas escrituras de que se vuelva la predicación del evangelio y no la opulencia de los obispos y cardenales de la iglesia posteriormente ya después viene Wycliffe un doctor que también está interesado en la difusión de las escrituras y que hace Wycliffe traduce porciones de la biblia al inglés no al inglés que conocemos de Shakespeare y compañera sino al inglés del campesino él los ponía para que el campesino pudiera leer las escrituras algo que la iglesia rechazaba algo que la iglesia no quería ¿por qué? porque mantener cautivos por eso es que Lutero escribe uno de los libros contra la cautividad babilónica y donde ataca totalmente a Roma y le dice su verdad a esa Roma porque la iglesia estaba viviendo una cautividad y uno de los libros más importantes de Lutero es ese contra esa cautividad y Wycliffe adelantado a Lutero 200 años antes va repartiendo las escrituras a los campesinos y algo que a veces se niega o no se quiere decir de la historia es el impacto social de la reforma o de los movimientos de la reforma ¿qué pasó? los campesinos se unieron empezaron a hacer toda una revuelta social campesina exigiendo justicia que sea más justa si la nación es cristiana y el rey es cristiano ungido por Dios porque esa era la categoría las monarquías antiguas del tiempo de Lutero o previo de Lutero tenían prerrogativas ciertamente divinas se hablaba hasta de los reyes taumatúrgicos ¿saben qué es eso? que mucha gente creía que los reyes si los tocaban eran sanados que el rey tenía poder curador y eso bajo el aval de Roma entonces si un rey es curador sanador y tiene prerrogativas divinas lo correcto es que sea justo que la nobleza sea justa y se levanta el movimiento campesino el movimiento de los los largos los largos así se llama y nace toda una gran protesta social sofocada a sangre y fuego un movimiento que se inspire en la lectura de las sagradas escrituras claro Wycliffe muere sin juicio un tiempo después un papa molesto porque las ideas de Wycliffe las ideas de las escrituras se seguían difundiendo no había forma de controlar eso los condes la nobleza inglesa molesta irritada ¿saben qué hicieron a Wycliffe? sacaron sus huesos del cementerio lo pusieron en una silla su cátedra porque era catedrático y hicieron un juicio al cadáver de Wycliffe en nombre de Dios con un obispo y con gente de la iglesia ahí juiciándolo a Wycliffe qué pena Wycliffe perdió el juicio ¿cuál fue la sentencia? quemen sus huesos y tiene las erizas al río Támesis y que se ha borrado su nombre de todos lados Lútero no pasó por eso viendo el señor Esté aunque hubieron condes había varones que defendían a Wycliffe pero lamentablemente las más altas autoridades no estaban de acuerdo con ellos pero las enseñanzas de Wycliffe Wycliffe criticaba las idolatrías criticaba las procesiones y a Wycliffe planteaba que toda verdad de la iglesia debería ser enseñada a partir de las escrituras y a Wycliffe hablaba o daba a entender acerca de la salvación la justificación los primeros esfuerzos sobre la justificación no queda suelto lo de Wycliffe aparece el mártir de Constanza Juan Jus Juan Jus retoma tiempo después hacia 1450 por ahí casi un siglo antes de la reforma y Jus es otro de los que en Bohemia ya lo que hoy vendría a ser República Checa Jus empieza también las enseñanzas Jus también era sacerdote él recoge las enseñanzas de Wycliffe se encuentra con la palabra y empieza a predicar y Jus llega a tener un mayor éxito porque Jus llega a tener la protección del reino moravo como se llamaba en esa época pero Roma es Roma pues y el poder de Roma es muy fuerte y empiezan a atacar a Jus finalmente como yo lo dije acá lo convocan a Jus a una conferencia Jus se acerca para explicar que él no estaba en contra de la iglesia lo único que quería que la iglesia cambie y que vuelva a las escrituras nada más el poder de la palabra de Dios puede ser hace muchas cosas transforma vida y creo que nosotros podemos decir eso cuanto la palabra de Dios nos ha ayudado a cambiar pero a Jus le tienden una trampa cuando va a la reunión lo capturan y lo llevan a Constanza en Suiza le hacen un juicio y lo queman vivo y mientras era quemado Jus iba cantando salvos murió cantando salvos de Jus quedaba un movimiento hasta hoy en día existe lo que no se habían conocido la iglesia moraba todo el movimiento un sector de los que siguen un sector de los de Jus fueron radicales y se fueron a la guerra los otraquitas todos murieron el otro sector se mantuvo y es lo que hoy en día es la iglesia moraba creo que ya hay en Perú en Chiclá yo tengo entendido que hay un grupo pero más ahí en Centroamérica en Nicaragua en la costa atlántica en Nicaragua en Honduras ahí están los morabos hay muchos en Alemania también y de Pedro Baldo es la iglesia valtense que acá en Sudamérica hay en Uruguay para que ellos le hablen a Dios ellos no hablan pues definitivamente ni tampoco con la mediación de un sacerdote para que el sacerdote hable con el creyente con Dios es el creyente que tiene que hablar con Dios directamente sin ninguna mediación y eso es un gran aporte a la reforma la iglesia católica romana está reconsiderada están evaluando si continúan o no continúan con eso por si acaso la doctrina de la entrar a los puertos mientras esperan su juicio del purgatorio ya fue ya no es doctrina fundamental de la iglesia espero que sea cambiando para bien pero es el tema de la comunicación directa con Dios y por otro lado justo por la fe y vida invita a la independencia a la autonomía humana del ser humano y hoy en día hoy en día que se habla de derechos humanos de libertades humanas las raíces de la comprensión y concepción de los derechos humanos están ahí en los principios reformados es más la declaración universal de los derechos humanos formulado allá por mediados del siglo pasado está basado en principios reformados los que propusieron eso fue gente de tradición de tradición reformada tradición de la democracia tenemos mucho que ver ahí hay muchas cosas más que ver el tiempo no es mucho pero creo que todo lo que estamos viendo ahora nos desafía hay que todo este tema del libro del trío la libre lectura de las sagradas escrituras la libertad de conciencia y de la fe que nos lleva a una autonomía pensante al ser humano nos tiene que hacer pensar también en el país en el que vivimos y cómo romper viejas tradiciones que todavía no salen lo que tú señalaste por ejemplo si quieres ser pobre sigan siendo católicos romanos o si quieres cambiar tener una condición nueva de ser protestantes y eso por lo menos en familias se ve si yo pienso en las familias que conocí en las iglesias de cuando era chiquito y veo hoy sus hijos o los nietos eran familias extremadamente pobres o pobres pero hoy veo que los nietos están en una posición económica digamos una clase social económica diferente y distinta el progreso ha sido posible en esas familias pero que pasó que en América Latina los que conquistaron América Latina en el siglo XVI era la iglesia católica romana y estas tierras fueron conquistadas en nombre del rey y en nombre del papa por eso que donde llegaban ponían una cruz e inmediatamente le rociaban agua bendita sin entender que cosas estaban haciendo y para controlar protestante pusieron la santísima perdón la santa inquisición yo vivo al frente de la huaca de Mateo Salado y cada vez que veo la huaca me acuerdo de Mateo Salado justamente el primer protestante en el Perú que fue quemado vivo frente a la plaza de Hachón esa iglesia oscura fue la que conquistó América Latina y predominó durante 400 años como colonia y 100 años y todo lo que viene después como república sometida al oscurativo una de las razones por las cuales se inició la lucha por la libertad de cultos en el Perú que dentro de poco ahora en noviembre va a cumplir este ¿cuántos años? o sea 108 años 108 años se inicia justamente porque un obispo en Puno manda a quemar una escuela donde educaban a indígenas aymaras atacan queman la escuela pero antes de eso el obispo del púlpito no me acuerdo el nombre del obispo pero aparece el nombre del fulano ahí acuero 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 él dice de su púlpito en la iglesia católica cuidado con estar yendo a la escuela porque ese no es el lugar para ustedes Dios ha proveído y aquel que va a la escuela o manda a sus hijos a la escuela bueno no estamos hablando del siglo XVI estamos hablando de 1913 por ahí más o menos consecuencia quemaron toda la infraestructura que los atletistas habían puesto en platería en Puno esa es la iglesia que llegó a América Latina y por eso pusieron la inquisición para que no se filtre a las ideas protestantes para que la luz del evangelio no llegue hasta nosotros y el hecho de negar las escrituras la lectura de las escrituras es parte de ese control la América Latina ha estado mucho tiempo sometida a las tinieblas y creyendo lo que algún otro predicador romano señala tenemos muchos desafíos voy terminando ya lo señaló el profesor Otero los judaizantes cuidado porque cuando Pablo escribe en Roma en la carta a los romanos habla contra los judaizantes como aquellos que también detestaban a los judíos triste hermano pero he visto en cinco países de América Latina que a la hora del bautismo ¿saben cuál es el símbolo que están poniendo? la estrella de David yo no voy a renunciar jamás a la cruz por lo menos yo que Cristo murió en una cruz Jesús nunca usó una estrella pero es triste ver algunas iglesias que están poniendo la estrella de David que no sé de dónde salió porque la Biblia no está es un invento mazónico de la Edad Media ese es el origen real y de la mazonería de la Edad Media pero eso está metiendo están reemplazando bueno esto es la sociedad bíblica pero en algunos púlpitos están reemplazando la cruz por la menorá o por la estrella de David ¿amén? cuidado ¿puede un símbolo desplazar a la cruz de Cristo? ah entonces cuidado pero están haciendo eso volver a los sermones a la explicación de la palabra de Dios ya Justino Mártir en el siglo III advertía de esto cuando escribía sobre homilética y Justino Mártir decía que el culto tiene que tener la exposición de la palabra de Dios y como hacía en su época se lee el versículo y se explica se lee el versículo y se explica en el método de Justino Mártir hay que volver a la exposición de la Sagrada Escritura fomentar fomentar la lectura tenemos una generación que no lee fui a un retiro de pastores el otro día y pregunté cuántos pastores habían leído en ese año estamos casi al fin de un año cuatro libros habían como 150 cuatro personas nomás levantaron cuatro libros ¿cuántos leyeron? tres, dos uno más del 50% de los pastores ahí presentes no habían leído ni un solo libro lo felicito por su sinceridad sí porque pero lamento mucho la pereza intelectual lamento mucho la pereza intelectual que está entrando a la iglesia porque Lutero no propuso no propuso en ningún momento pereza intelectual contra la educación Calvino tampoco y esa pereza intelectual también se suma a una actitud anticientífica hoy en día en la iglesia las ciencias en el mundo occidental avanzaron de la mano de la reforma porque los métodos científicos que se utilizan hoy en día parten de los tiempos de la reforma pero lamentablemente hay actitudes científicas lo que tú decías Josías he escuchado pastores decir no envíen a sus hijos en el colegio eduquenlos en su casa y lo leí en las redes y lo leí en las redes ¿dónde estamos llenando? es terrible pero ahí tenemos un corto desafío de la lectura si lees la Biblia lee lo demás la Biblia va a iluminar y te va a discernir lo bueno y lo malo las libertades humanas escuchar decir la libertad no debe ser para evangélicos la libertad no debe ser para todos sino para aquellos que son responsables ¿cómo vives la responsabilidad en el uso de la libertad? cuidado otro desafío que tenemos es que hay que beber de nuestra propia historia a veces creemos que la historia empieza con nuestra iglesia local o con nuestra denominación y no es así tenemos raíces somos herederos de esta reforma y por último son siete también como Antonio pero entonces la difusión de las sagradas escrituras más difusión más luz en este mundo a más difusión el evangelio se conocerá tal cual el Señor quiere que el mundo la conozca que Dios nos bendiga gracias aplausos gracias 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 gracias